A los amigos de la familia Chayapa, ahí está mi amigo Gallinas Chayapa, a ver que se sirve Hay que servirlo Dice así, pa' metro Suena Vamos bailando La bodila Chayapa Muy bien Bailas de minipas Que risa que me da, que me da Porque se te ve la tonta Y no puedes esperar La que te ve Leña pareta Bua pasita Leña pareta Be y huey Leña pareta Bua pasita Leña pareta Su meneo de la beca E di con viaggia hasta que caiga Su meneo de la beca E di con viaggia hasta que caiga Bin-bum-bam papucha Leña pareta Be y huey Bin-bum-bam papucha Leña pareta Aquí soy un chico que me gusta Bumbo, que me gusta Bumbo, que me gusta Bumbo Toda la mira de esa la lleva Bumbo, que ella se menea Bumbo, se menea Bumbo Pim, pum, pam, pam, pucha, leña para bonita Pim, pum, pam, pam, pucha, leña, arriba Chile Y hoy están los malos, ay, ay Bum, pum, pam, 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 pam Ba el consi mini Y HIV y A歪, kill y a quien me da Porque se te ve la panza Y no puedo esperar que te leco Leño, barro, cinta, barro, cita Leño, barro, cinta, barro, si meneo Sol Beneo me la deja preparo Ne di compiata chateckis, baila Si me ne óleo la beca, Suspós, le di conte ya chiamo Bim-bambo pesة, legna barrucura Bim-bambo pesa, legna barrucura No pa장을, besa y Steven Chico que le gusta bobo ¿le gusta bobo que le gusta bobo? Coya luna y valla se la lleva Si me nevar un boж, si me nevar un bobo Bim-bambo pesa, legna barrucura Leña arriba Leña para rezar Leña para el cabrón Fuerte los aplausos De donde están los aplausos El viento es para ustedes Guau A ver ¿Dónde están los que van a amanecer esta noche? Que alza la mano ¿Cuántos tienen permiso? Hasta las 6 de la mañana Hasta las 5 de la mañana ¡Ay, qué dicen! Hasta las 8 de la mañana Atención A ver Los que ya no van a volver a su casa Que alza la mano ¡Qué vergüenza! Ahora sí, va a cantar Bonifacio El Sol Asesina 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 de mi amor Carisma ¡Viva! Arriba 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 Asesina ¡Hey! 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 1 Música ¡Boncita, boncita! ¡Y las familias callamas! ¡Y eso le quiero, un saludo! ¡Estamos solos! Porque te alejaste de mi lado Sabiendo que a ti la verás feliz Ahora me pide regreso Tomando mi cerveza Yo he hecho la vida, ¿qué es esto? Yo he hecho las manos arriba Yo he hecho las manos arriba Yo he hecho las manos arriba Arriba, arriba, arriba esos amigos ¡Qué un día! ¡Qué un día! Yo andaba solos ¿A qué volviste? Asesina, mi amor ¿A qué volviste? Ya no quiero verte Yo andaba solos ¿A qué volviste? Asesina, mi amor Tú llegaste, acabaste con Toda la soltera ¡Muévase! 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 Porque ya me casco de mi lado Sabiendo que a tu lado ero feliz Ahora me pide regreso Tomando mis cervezas Toda la gente de Chiapas Yo tengo las manos arriba Yo tengo las manos arriba Yo tengo las manos arriba Arriba, arriba esa suanita Yo me hago su amor Yo me he servido Y a todos vos Aquí volviste, asesina yo Aquí volviste, ya no quiero verte Aquí volviste, asesina yo Y llegaste a Capastecor Trata la gente de Chile, Chile Por favor Y un viaje Y un viaje Boño, baño, baño, baño Y un viaje Y un viaje Pisa la gente de Iquique Vuelvo lleno, señores Ventita, ventita Y las palmas, las palmas, las palmas arriba, arriba, las palmas arriba Bueno, la gente del Perú ahí está presente, ¿eh? A ver, ¿dónde están mis hermanos del Perú? Ay, ¿qué dicen ahí al fondo? Salud, salud, que se sirvan una cervecita Bueno, don Bonifacio me dice ¿Qué dijo, qué dijo? Debo ser un idiota Para enamorarme tanto de doña Ninfa Doña Ninfa, bromita nomás, no te enojes, por favor Bonifacio dice Debo ser un idiota para enamorarme tanto Eso sí ¡Carisma! ¡Ribor! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Para mí, carisma en mi oliva Desde aquí en mi oliva Sin pan, sin igual ¡No, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Debo ser un idiota, debo ser un idiota y llorar por tu amor Debo ser un sonso de sufrir por tu traición Sabiendo que no me amas, soy llorando, soy por ti Debo ser un idiota y llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir ¡Que viva los pasajos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Oh! ¡Va, va, va, va! ¡Doya Nilva! ¡No tienes la tonta! 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 ¡Vavilo Chayapa! ¡Sosos! ¡Y está Chusse! ¡Un saludo Chusse! ¡Vavilo! 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 ¡Doya, doylo Bandazar! ¡El Pasito! ¡Vavilo, avilo! ¡Vavilo! 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 Mis heridos a la Javina Castro Mis amigos me dicen, mis amigos me dicen, me olvides tan bien Hasta mi madrecita, como llora el verde sufrir Pergúntame mamita, ya conmigo la olvidaré Debo ser olvidado, y llorando tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a decir ¡Cállanos, palmas, arriba, arriba! ¡Gracias, Chile! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Felido! ¿Dónde están las solteras? No te hagas la tonta, no digas la tonta No tiene mentiras, no tienes la tonta No tiene traicionero No tiene mentiras, no tienes la tonta No tiene mentiras, no tiene mentiras No tiene traicionero ¡Gracias por ver el video! 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 Sin par, sin par Producciones X Dice, quiero regalarte este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Quiero regalarte este amiguito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para mi gato esta canción Solo por tu amor, solo para mi gato Arriba los palmas, pírales en las manos, arriba, arriba, arriba Dice, quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Mario Chayapa, rájate Dice, quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Amor, quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor No lo veo en la tonta, es que mi amor te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recogando a nuestro amor Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para mi gato esta canciada Solo por tu amor, solo para mi gato ¡Que viva los pasajes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Salud! Solo por tu amor, solo para mi gato esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para mi gato esta canciada Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto La vida chayapa, arriba la suave Y la vida, arriba Rájate salud Porque no soy gracia Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Y dice la gente chapa Y la palma, las palmas arriba Arriba, las palmas arriba Bueno, llegaron, se juntaron todos los hermanos Chayapa Los sorditos, dices, ahí está Miran amigos, siete Y señora, doña Antonia Isidro, Chayapa Isidro Mario, Chayapa, y señora Diez meses, diez meses Ahí está, siete y señores Salud, saludada Elio Elio, ahí está, de Micaya llegó Elio Basilio, de esa Basilio Basilio, ahí está, con tu cariño Ahí está Gabriel A ver, don Javier Castro Salud, salud Que se sirve, eh También está Felino Chayapa Y Felino Un saludo, con tu cariño Ahí está, doña Gladys Baltazar A la familia Baltazar Salud, salud Salud, salud Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Carisma 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 Arriba 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 La gente de Chile Si se pierde lo que hice por tu amor En mi mente En mi mente En mi alma Que está Jesús Si supieras cuánto quiero besarte Y a tenerte Abrazarte Ay, gata Chile Chile Te amo, mi amor Te amo, te amo Te amo Con todo Mi corazón Si se pierde lo que hice por tu amor Yo no sé qué haría Si te volví Ay, ay, ay Yo me moriría Arriba La gente de Chile Chico feliz Chico feliz Y una salud Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Así es mi historia Toc, 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 toc Si supieras lo que hice por tu amor 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 Y a tenerte Y a tenerte Abrazarte Cantamos a la esposa Te amo, mi amor Te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Te amo, te amo Yo no sé qué haría Sin todo Salud Yo me moriría C這麼, córrelo, gente de Chile Salud 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 Pasito Hey, 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 hey Hey, 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 hey Te amo, mi amor Te amo, te amo con todo mi corazón Cantaba su sí, yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría de dolor Todo el mundo espacito Y la palma, la palma, las palmas arriba Arriba, la palma, las palmas arriba Arriba, las palmas arriba Los que se vinieron con lo oficial, que alce la mano Todos los chayapas, salud, salud, ahí están Con todo cariño Mis grandes amigos de Cancosa Quienes se vinieron también esta noche, con todo cariño A ver Chusi, que se sirva una cervecita A ver, salud, 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 salud Hay que servir los señores También están la gente que llegó desde Calama Un abrazo, con todo cariño Yo le digo a esa hermosa mujer A esa linda mujer A esa choca Lo olvidaré Carisma De un gran, de un gran Para ti Carisma en vivo, así se llama Si pariño Si pariño Si pariño Arriba, los palmas Viva, viva, viva Vamos bailando Si pariño Si pariño Eso Ahora comprendo la razón De tu abandono Sé que ya tienes otro amor En tu vida ¿Cómo te vuelves a ver Que te tengo que olvidar? Te voy a buscar Esta vez te olvidaré Canta Chile Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Arriba, los palmas Y en la zona Gladys Baltazar A esta vicaría madrina Salud, salud, salud Ismael Castro El Pasito Las salvas arriba Las salvas arriba Las salvas arriba Ahora comprendo la razón de tu abandono Sé que ya tienes otro amor en tu vida Cómo me duele saber que te tengo de olvidar Esta vez te olvidaré Cómo me duele saber que te tengo de olvidar Esta vez Cántalo, vida, se allá está Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Tengo seguro que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Tengo seguro que te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Tengo seguro que te olvidaré ¡Que viva los pasajes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Salud! ¡Que viva! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viva! ¡Sale la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Allá está! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!